Al principio fue un evento que pasó en Turquía en 2001 y este evento que fueron exactamente las mujeres que hacían una huelga de amor me da la idea de hacer esta película porque había de un lado mucho, mucho humor en esta actitud y en un pequeñito poblado musulmano y de otra manera me imaginó cuánta suferencia había en la vida de estas mujeres para que deciden de parar la vida de una manera y había los dos elementos que me gustan siempre en mis películas Lo más difícil era entender, primo, qué significa la cultura arabo-musulmana del punto subyectivo de ellos y qué significa ser una mujer pero esto fue el viaje más bello, si puedo decir para entender por qué el occidente no entiende no entiende qué significa esta religión, esta cultura y no entiende la condición de las mujeres en este lado y después esta verdad que viene junto con mis ideas sobre la manera que siempre en mis películas hay una tragedia una muy grande tragedia al principio de la historia y que esta tragedia empuje al ser humano a devenir mucho más grande que él mismo no sabe qué puede ser Esta película es para mí un grito de amor a las mujeres árabes y era muy importante para mí de tipo que se estrena en los países árabes y cómo lo vean las mujeres en estos países y soy muy feliz que un ejemplo en Marocco es la película que tenía los más entradas y los más sucesos de los 10 últimos años ¡Gracias!